Veracruz, un maestro de secundaria y su hijo de tan solo 15 años, fueron asesinados a disparos cuando se encontraban a las afueras de su domicilio en la colonia manantial del municipio de Boca del Río. De acuerdo a los primeros reportes, un grupo de hombres encapuchados llegó hasta el domicilio del maestro a quien empezaron a golpear y su hijo al internar defenderlo, recibió una lluvia de disparos. Ambos fallecieron en el lugar. Las víctimas por estos hechos fueron identificadas como Víctor Manuel Cano Valencia de 43 años quien era maestro de nivel secundaria y su hijo Víctor Manuel Cano Hernández de 15 años. El área quedó acordonada, realizando las diligencias y el levantamiento de los casquillos. El personal de servicios periciales y de policía ministeriales, los cuerpos fueron llevados a las instalaciones del Servicio de Medicina Forense. SMFO.